Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro Maratón 3E 2019. ¿Cómo está mi gente linda? Bienvenidos, María Elena, tan bello, Rosenberg, como siempre, confírmenme que ya están viendo todo, Johanna, qué bueno que estén aquí, confírmenme que están viendo, ya me están viendo a mí, que me están escuchando bien, cuéntenme y confírmenme absolutamente todo, por favor. Hola, María Elena, qué rico que estés aquí, bueno, feliz de estar con ustedes nuevamente hoy en nuestro Maratón 3E con un tema súper chévere, todo lo que tiene que ver con precios. Me encanta, me encanta compartir esta información porque sé que es uno de los problemas que los emprendedores enfrentamos día a día. Para quienes están llegando, no me conocen, soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, soy la creadora del Sistema 3E, el sistema donde hablamos de emprendimiento, esencia y estrategia digital, la mejor combinación para lograr éxito en tu emprendimiento. Aquí en este Maratón, estamos en un Maratón, Maratón 3E 2019, y en este Maratón estamos hablando todos los días, de lunes a sábado a la 1 y 30 de la tarde, hora Colombia, y estamos hablando de estos temas, y específicamente toda la información que vas a necesitar tú como emprendedor este año 2019 para lograr por fin llevar tu emprendimiento, tu negocio al siguiente nivel. Cero excusas, se acabaron las excusas, ya no tenemos excusas para decir, no sabes que no tengo tiempo, no tengo información, no sé qué hacer. Bueno, nosotros estamos aquí para precisamente ayudarte a que esas excusas se terminaron, a que entres a este grupo maravilloso donde vamos a estar compartiendo información todos los días a diario contigo, invita a muchos más amigos, invita a personas que de pronto tienen ideas para emprender y no se atreven todavía, algunos que ya tienen emprendimiento pero no saben cómo llevarlo a la parte digital, el internet, quienes ya tienen un negocio, están pero no han logrado los resultados y quieren crecer este año 2019. Este año definitivamente es el año del emprendimiento, es el año donde vamos a ver reflejada esa abundancia, donde vamos a ver todo lo que nosotros nos propongamos y todas las acciones que compongamos en este año se van a ver cosechadas. Así que si tú estás creyendo esto, yo lo creo, no sé si tú lo crees, díganme ustedes los que se están uniendo, bienvenida a Damaris, bienvenida a Josefina, bienvenida a Marta Susana, bienvenida a Susana Quevedo, bienvenida a Karen, bueno tenemos más gente nueva que está llegando aquí, que bueno, más todos los que están viendo en diferido que van a ver esto en la grabación. Pues súper contenta, 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 emocionada, me encanta empezar el día pensando hoy de qué vamos a hablar, hoy cuál es nuestro tema y bueno, aquí estoy precisamente con ustedes para hablar de este tema que a mí al principio, se los confieso, también me ha hecho mucha mella, mucha mella y es que uno a veces, bueno, cuánto cobro. Sí, y a veces dejamos ese tema al final. Damaris está invitando a más personas, sí, los invito a que coloquen allí a más personas para que se conecten, pueden compartir este live, si no estoy mal, le confirman si lo pueden compartir para que lo vean las personas que ustedes están interesados. Y bueno, para quienes quieren descargar la información de la que hemos estado durante este maratón, les invito a que revisen el enlace que ya les puse hoy y aquí también en este video, para que se registren a ese grupo de emprendedores y empiecen a recibir toda la información, porque es mucho más fácil para nosotros poderlos enviar información a través de sus e-mails, de todas las cositas que hemos dicho que vamos a entregar, o sea, eso que hablamos de la estrategia digital, que ayer les hablé del presupuesto. Entonces nos pusimos a ver y es mucho más fácil enviarnos a través del e-mail y de que estemos conectados, además que allí vamos a enviar mucha más información para ustedes, pero específicamente para quienes están en el grupo de emprendedores que son ustedes. Entonces ese es un beneficio que tienen ustedes por estar aquí y por supuesto para que se conecten ya mismo y entren a recibir toda la información. Pongan sus preguntas, comentarios con respecto a este maratón, qué más información quieren recibir. Hemos estado recibiendo muchos e-mails, mucho por el WhatsApp, pero queremos que se inscriban aquí en el grupo de emprendedores 13 donde haya esa comunicación, porque muchas de las preguntas que ustedes hacen y no le tengan miedo a preguntar, muchas de las preguntas que ustedes están haciendo le sirve a otra persona, esa respuesta le sirve a otro emprendedor que también está aquí contigo y también está pasando por esos problemas. Entonces aprovechemos para que en este grupo, si alguien hace una pregunta, pues nos enriquece a todos los demás para que podamos hacerla. Así que porfa conectaditos con el grupo, participando aquí, comenten, participen, todo lo que estamos diciendo. Bueno, empecemos entonces por nuestro hashtag Maratón 13 2019. Y el tema de hoy, pues como les decía, es uno de los temas, ah, perdón, estaba hablando antes de eso para quienes no me conocen, quienes están llegando por primera vez aquí a este grupo y a ver este live. Soy Adri Villavicencio, mentora de vida y de emprendimiento, soy especialista en mercadeo estratégico y digital. Y quiero compartir contigo toda esta información porque ese es mi propósito de vida. Ayudarle a los emprendedores a que logren éxito en lo que necesitan hacer. Y tenemos una visión, es que tener la más alta colección de historias de éxito de emprendedores hispanos que logran hacerlo a través de su esencia con estrategia digital, lograr éxito. Así que nosotros estamos en esa visión. Cada día somos más personas que tenemos directamente como clientes en nuestras mentorías, quienes están comprando nuestros productos, quienes están conectados aquí a nuestras redes sociales, están todo el tiempo en función de lograr mejorar sus ingresos, mejorar su rentabilidad, que puedan lograr tener esos sueños realidad. Y este año realmente hay una gran posibilidad de que puedas empezar a crecer tu negocio, haciéndolo definitivamente con la mejor herramienta que yo conozco en este momento para eso, y es la estrategia digital. Conociendo bien de qué se trata, cómo es, y por eso hemos empezado el maratón prácticamente con la mayoría de la información sobre qué es estrategia, cómo se define, qué es social media, qué es marketing. Así que si no has visto todavía esa información y quieres repasar o quieres revisarla, están en los videos que están dentro de este grupo de Emprendimiento 3E. Y vamos entonces al tema del día, que el tema del día está muy chévere, me encanta, porque vamos a hablar de ese tema que son los precios. A veces le tenemos mucho miedo y algunos me decían, sí, ese es mi copo, ese es el miedo, los precios, ¿qué hago con eso de dar precios? Porque a veces no sé si estoy dando más, si estoy dando menos, si podría haber cobrado más y esto y aquello. Y empieza ese susto que tenemos al empezar el emprendimiento y es que no sabemos cuánto cobrar. Muchos de las personas que llegan a mis mentorías personalizadas, ese es uno de los problemas, bueno, ¿y cuánto vas a cobrar? No tengo ni idea, Adri, no sé qué cobrar, cuánto cobro, cuáles son los productos, cuál es la referencia, etcétera, etcétera. Hoy te voy a dar esos tips, pero antes de empezar con los tips, quiero hablarte de esto que está detrás, del miedo que realmente tenemos detrás de poner esos precios. Y es el miedo a que de pronto nos van a decir que no por la venta. Entonces, ¿qué nos van a decir? No, es que vale mucho, entonces prefiero bajarte el precio. O que de pronto le pusiste muy bajo y entonces la gente no lo valoró y por eso no compró tu producto. Tenemos esa dualidad y detrás de eso lo que hay es un miedo, un miedo definitivamente a que tú puedas ver realmente qué es lo que hay detrás y ese miedo es el miedo al fracaso, a miedo a que te rechacen, perdón, miedo al rechazo, miedo a que te rechacen, a que te digan no. Bueno, aquí tenemos a Rosamber colocando muy bien, sigue llegando más, Susana, Karen, bienvenidos todos los que están llegando, súper chévere aquí a nuestro maratón. Muy bien, entonces uno de los temas definitivamente es la parte de los costos. Para que nosotros empecemos a trabajar esos precios, tenemos que tener una idea de cuánto es nuestro costo, qué es lo que nosotros estamos vendiendo. Y quiero que tengan en cuenta que de allí parte la información que tú necesitas. Vamos a tener varios flujos donde tú necesitas saber esta información, más esta, más esta va a complementar para que tú puedas tener un precio y puedas estar más tranquilo. Porque aquí el punto es que tú te sientas tranquilo con el precio que tú estás ofreciendo. Porque si tú te sientes bien con ese precio que tú estás ofreciendo, entonces lo vas a poder vender. Porque cuando aquí adentro en tu corazón tú no te sientes cómodo con ese precio, sientes o que estás cobrando demasiado, o que estás cobrando muy barato, o que no sabes o que estás con la incertidumbre, entonces no vas realmente a hacer una venta, no vas a poder hacer un cierre, porque no estás cómodo tú con eso. Mientras tú primero que todo tú no estés cómodo con el precio que estás ofreciendo y sientas que o estás mucho o está muy poquito, o que no estás realmente cómodo con ese precio, allí no va a haber venta realmente. Porque tu conexión no estás conectando con el cliente realmente. Realmente estás acá en un ruido y ese ruido se siente, se nota. Y a veces nosotros estamos como cuando estamos con delante del cliente, el cliente está feliz, nos está diciendo que sí a todo lo que le decimos, pero cuando llega el momento de hacer la oferta, cuando llega el momento de hacer realmente decirle, bueno, vale tanto y se paga así, así, así. Entonces ahí es donde entra el miedo y hasta allí llega. No sé si les ha pasado, yo me acuerdo muchísimas veces, a muchísimos de mis equipos de ventas, donde yo les decía eso y la persona, al momento en que ya estaba haciendo una presentación maravillosa del producto, lo que estábamos ofreciendo, pero al momento de hacer el cierre, allí titubeaba, allí no estaba contento, no estaba, le daba miedo, entraba en pánico y es allí donde entras tú también. Y me ha pasado muchísimas veces a mí también. Y entonces uno siente como que no sabe cuando no está seguro de las cosas. Y eso quiero que lo trabajes primero. Quiero que trabajes ese miedo interior, quiero que trabajes eso que te está pasando, ese miedo al rechazo, porque detrás de todo eso lo que hay es un miedo al rechazo. Y eso lo debes trabajar. Hay que hacer un proceso interior para que tú crezcas, para que te sientas confiado en tu producto, para que te sientas claro en lo que tú estás ofreciendo. Si tú tienes claridad en eso que estás ofreciendo, la persona que está recibiendo el servicio y el producto que tú les estás dando, también lo va a sentir así de claro. Si tú tienes claro el valor que estás agregando con tu producto, tu cliente también va a ver ese valor que tú le estás agregando. Bienvenida Magali. Y bienvenida. ¿De dónde se están conectando? Por favor, escríbanme de dónde están conectados el día de hoy. Recuerden ingresar apenas lleguen con su maratón. Nos saludan Lucy. Bienvenida Lucy. Socorro. Bienvenida. Todas estas chicas. Y ahí tenemos a nuestro Rosenberg firme, este caballero que todos los días está aquí presente. Muy bien. Voy a tomar agua. Entonces, ese es el tema más importante detrás del precio. Detrás del precio, lo que hay es ese miedo, ese miedo. Así que empieza a fortalecerte. Empieza a sentirte tú cómodo aquí con lo que está pasando, con los beneficios que tú estás ofreciendo, con la claridad del producto o servicio, a quién le estás solucionando, con la tranquilidad de que el producto que estás llevando a esa persona es realmente solucionable. Si tú no te sientes que ese producto está bueno, si no sientes que ese servicio realmente está haciendo la labor de solucionar el problema de ese cliente, pues ahí estás teniendo dudas y todas esas dudas se van a dar reflejadas a la hora de hacer tu oferta. Entonces, les invito a que primero tengan claridad, tranquilidad acá adentro, certeza, confianza en lo que tú estás ofreciendo para que puedas entonces entrar a hacer tu análisis de precios y te vayas tranquilo en una oferta que sabes que si esa es la oferta, esa es la mejor que tú le puedes dar a tu cliente. Muy bien, comentarios, 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 corazoncitos, quiero ver corazoncitos, mano arribita, mano arribita, dedito arribita, por favor, muy bien, hola, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, entonces, puntos a tener en cuenta para este precio. El primero que vamos a hablar y que ya les había comentado es los costos. Digamos que los costos de tu precio, de tu, perdón, de tu producto o servicio son, necesarios que tú los conozcas. Entonces, ¿cuáles son esos costos fijos? Que es lo que decíamos ayer o antier en nuestra maratón. Saca todos los costos. ¿Cuánto valen los de producción? Si tienes que pagar al empleado, si tienes que pagar transporte para comprar algo. Si estás en internet y estás haciendo un servicio, entonces, ¿cuánto vale el internet? ¿Cuánto valen las plataformas en las que tú estás ofreciendo tu producto? Todos esos gastos que tú tienes que tener para poder que tu operación se maneje. Esos costos deben ser entonces divididos en los productos que tú vas a ofrecer. Entonces, para que sepan, o sea, el costo por unidad. Entonces, digamos, si tú vas a hacer 20, 30 productos y esos productos te cuestan mil dólares, dos mil dólares su producción como tal, pues tienes que dividir ese costo entre la cantidad de productos que están saliendo buenos. Si en el caso de nosotros los que estamos en internet, pues ahí tienes que dividir mensualmente cuál es el costo mensual que tú tienes que tener e incurrir para que tu operación mantenga. Si tienes personas que te ayudan, que están a cargo contigo. Gracias Rosenberg por esas palabras. Muy bien. Entonces, todo eso que tú estás teniendo gastos, divide el orden del mes y esos son los productos bases. Ese es el costo base de tus productos a servir. Entonces, si vamos a tener cuántos productos vas a ofrecer, si estás ofreciendo uno, dos, tres, cinco productos, cuántos estás pensando que esos productos van al final del mes a llevarse a la venta. Entonces, dentro de eso, debes de tener en cuenta para que a la hora que tú vas a ofrecerlos, allí, por ejemplo, inclusive tú, tu salario. Uno de los errores que cometemos los emprendedores es que no nos pagamos salario. Así sea el mínimo, empiezas tú pagándote algo que te empieces a pagar a ti. Pues obviamente al principio no vamos a poder tener todo el pago del salario que quisiéramos ganarnos, pero sí que tú empiezas a tener por lo menos un mínimo. Si tú estuvieras o alguien estuviera, tú necesitaras de alguien que esté contigo, por lo menos tendrías que pagarlo un mínimo o unas horas por hacer el trabajo que estás haciendo. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta para que de una vez esté dentro de tus costos fijos. Eso que te da, ese te da el límite inferior de tu precio. O sea, por debajo de ese precio tú no puedes vender. No puedes vender ningún producto porque tienes que, esos productos tienen que pagarse. Lo mínimo que tienen que pagarse es, es, es sus gastos, los costos fijos, más bien. De allí parte, ya vamos a empezar a sumarle, qué vas a empezar a sumarle para que tú puedas tener un precio tranquilo, con el que tengas confianza, con que sepas que es un precio que está a la altura de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, eso es muy importante que tenga claridad en sus números, cuáles son esos costos y gastos. Otro de los, de los tips que les quiero decir hoy es que tengan en cuenta entonces sus, los beneficios. Ahora miremos qué beneficios está obteniendo la persona cuando tú les estás llevando tu servicio o tu producto. Qué beneficios recibe ese cliente? Qué beneficio? Qué le estás agregando? Qué le estás solucionando? No es que esa persona va a empezar a tener por lo menos claridad en su vida y va a poder llevar su vida al siguiente nivel de una persona que va a perder los miedos. Si estás trabajando coaching, por ejemplo, o si estás haciendo como nosotros en emprendimiento, entonces les estamos entregando herramientas para que las personas puedan, que su negocio empiece a ganar más dinero, que pueda tener mejor presencia en redes sociales, que pueda entonces atraer más clientes a su negocio. Cuáles son esos beneficios tangibles e intangibles que tú vas a, que va a recibir tu cliente ideal? Cuando tu cliente ideal está recibiendo eso, tú te das cuenta de que wow, tu producto está entregando un montón de cosas, todo lo que tú le estás aportando a esa persona, a ese cliente ideal en beneficios está allí y esos beneficios son supremamente importantes, sobre todo cuando trabajamos productos que son servicios y no son tangibles, porque estamos entregando servicios. Entonces a veces no vemos como no entregamos algo, pues no tenemos como claridad de todo lo que es que estamos entregando. Va a resolver qué va a ayudar, qué va a beneficiar, cuáles son las soluciones. Esos beneficios son supremamente importantes y es allí donde tú estás agregando valor. Ok, otro de los tips que les tengo es revisen el benchmarking. Eso es importante, es ver qué otras personas están ofreciendo un servicio similar al tuyo, un producto similar al tuyo y que tú puedas ver, bueno, cómo están haciendo ellos, cuáles son sus productos, qué están entregando, qué beneficios están dando. Si tú estás haciendo lo mismo, entonces te sirve para tener un referente, un precio referente del que tú estás ofreciendo. Entonces ese benchmarking es importante que lo hagas. ¿Quiénes hacen algo parecido a lo que tú estás ofreciendo? ¿Quiénes tienen servicios y productos parecidos a los que tú estás ofreciendo a tus clientes? Y mira entonces en qué nivel de precios están ellos. Eso te da el precio de la industria, el precio del mercado, el precio del nicho al que tú estás llegando, porque tampoco podemos separarnos de lo que está pasando con el mercado y con el nicho. Si ese nicho es un nicho que está especialmente para personas que tienen un ingreso mayor o para un grupo de personas que son estudiantes, que todavía no están ganando dinero, si es un nicho de mercado especial para mujeres amadas de casas. O sea, qué es lo que tú estás ofreciendo y ese nicho de mercado, cómo lo están comprando también los productos parecidos, similares a los tuyos o iguales a los tuyos. Recuerda que tu producto va a ser diferente porque definitivamente la conexión que tú hagas es lo que hace la diferencia. Si el servicio finalmente pareciera que fuera el mismo para los demás, la conexión y lo que tú estás entregando es totalmente diferente. Entonces ver ese page market es importante. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cómo son los nichos del mercado? Deme un momentito, por favor. Quiero saludar. Colócame por allí. ¿Cómo está la gente linda? ¿Qué está pasando con todos ustedes? ¿Qué está pasando con todos ustedes? Cuéntenme dónde están, si lo están haciendo, si están viendo bien. Todo lo que están haciendo, porfa. Explíquenme ahorita, coméntenme, coméntenme absolutamente todo. ¿Qué están viendo de este precio? Si lo que les estoy diciendo realmente tiene razón, están en ese contacto o no. Cuéntenme, 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 cuéntenme todo, todo, todo. Quiero que me lo revisen y me cuenten todo. Ok, ok. Manitos arriba, corazoncitos, porfa, en este momento, bien, corazoncitos, ¿cómo van? Y vamos a seguir con nuestro tema. Por aquí están, Lucy, si se ve y se escucha súper bien, muy bien, gracias Lucy por comentar. Quiero que me digan si están viendo, si están comentando, esta información, esta información de precios, si a ustedes les ha pasado, les ha pasado que también a la hora de colocar el precio, les dan susto, que no tienen claridad en sus números. Cuéntenme todo, absolutamente todo. Yo quiero que participen, que participen por aquí, por favor. Gracias por esos corazones, gracias por esos monitos arriba. Muy, muy, muy bien. Entonces les decía, otro de los puntos para el precio es que tú sepas y agregues valor, que le des a tu comunidad algo adicional, algo diferente, algo que te diferencie del resto de los que están entregando un servicio o un producto parecido al tuyo. Entonces, cuando tú estás agregando valor a algo diferente, que tú creas que eso le va a ayudar, siempre da lo mejor que tú tengas, da tu mejor versión, absolutamente todo lo que tú tengas para dar, siempre da lo mejor. A veces las personas dicen, no, no, no voy a dar todo porque lo voy a dar más adelante. No, entreguen ahora lo mejor que tengan. En este momento yo estoy aprovechando y entregando todo lo que puedo saber durante este maratón. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes compartan, que ustedes tengan la información. ¿Qué es lo que queremos nosotros con este maratón? Que el emprendedor tenga herramientas para realmente poner acción este 2019. Que este emprendedor, hoy por hoy, ustedes tengan las herramientas y puedan ya poner acciones, acciones pequeñas que van a marcar una gran diferencia en lo que están haciendo hoy. Entonces los invito a que tomen acción, a que todas estas cosas que estamos hablando, si todavía no tenías claros tus costos, saca tus costos, si no sabes cuáles son tus beneficios. Esos beneficios son supremamente importantes porque eso te da la confianza a ti de que estás entregando realmente un producto de un valor, del valor que tú estás colocando, que es un producto y un servicio que va a solucionar. Eso te da confianza más a ti. Toda esa información inclusive es más es para el emprendedor, para que tú tengas toda esa confianza y claridad. Súper, por aquí dice, dice Josefina, bien, sí, sí, sí es de servicios. De la madre dice, yo no tengo mucho dinero cómo poner precio a una capacitación. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, si estamos, por ejemplo, en capacitación, aquellas personas que están como coaches, terapeutas o quieren hacer cursos, entonces esos, esos, esos cursos también. O sea, ¿qué es lo que tú estás resolviendo? ¿Qué estás, qué, qué, qué estás solucionando y a quién se está solucionando? Si pusiéramos entonces una persona que recibe una información supremamente valiosa para, en un taller, en una capacitación, y con eso esa persona puede resolver problemas importantes dentro de su vida, dentro de sus negocios, pues el, 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 lo que tú estás entregando realmente tiene muchísimo, muchísimo valor. Entonces, ten en cuenta eso. Ahora, haz un benchmarking, el, es, ¿qué está pasando con los otros que están capacitando parecido a lo que tú estás ofreciendo? ¿Cuánto está más o menos cobrando ese nicho de mercado en el que tú estás? Y así te vas a dar cuenta para tener un referente de cómo es que está en la industria en que tú estás ofertando tu producto. Entonces, ahí veíamos el benchmarking, agregar valor, es que sí, definitivamente tienes que poner algo tuyo. ¿Qué es eso? La forma en que lo das, estás haciendo live, estás haciendo, entregando podcast, estás ayudando a la comunidad con información, con tu canal de YouTube. ¿Qué estás, cómo le estás agregando valor a las personas? ¿Estás enviándoles sus mails? ¿Estás enviando información para que la gente tenga y agregue 80%? ¿Estás agregando valor? ¿20% estás haciendo 20? Entonces, es que la gente esté recibiendo información y que vea que hay un distintivo, que tú estás entregando algo adicional a lo que estás ofreciendo. Si, por ejemplo, estás entregando productos para adelgazar, entonces podrías, por ejemplo, entregarle un recetario, algo que también es adicional a lo que tú estás haciendo ahora. Entonces, eso te va a permitir a ti lograr esos resultados, entonces, para que tengas mejores resultados. Muy bien, entonces, ahora tenemos variedad. Otro de los tips es que a veces pensamos, que tener un solo precio es el que nos va a llevar. Puedes tener una variedad de precios, puedes tener distintos productos, por ejemplo, paquetes de productos. Entonces, entregas dos o tres productos que unidos tienen un precio por comprar dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eso se llaman paquetes de productos que tú puedes entregar a un menor precio, o puedes entregar promociones, o puedes entregar cosas que la gente va a recibir como algo adicional que tú les estás ofreciendo. Entonces, tener opciones, tener de pronto un paquete VIP, otro paquete de pronto para básico, un paquete complementario, tener alternativas para que las personas, cuando no tienen claridad en los precios, pero pueden tener entonces alternativas y decir, bueno, yo puedo empezar con uno, un precio más básico, porque todavía no tengo el dinero para pagarte todo. Entonces, al menos tienes una oportunidad de que la persona se conecte contigo y pueda empezar a trabajar contigo, hacer esos servicios. Especialmente para empresas de servicios que no es tan fácil entregar un producto, sino que estás entregando una capacitación, un entrenamiento. Entonces, tú puedas darle distintos tipos de programas que unidos habrá unos más complementarios y digamos, así hay niveles, distintos niveles de precios. Ahí estás ofreciendo otras alternativas para que las personas, tomen y puedan en un momento dado no quedarse sin la información, que es lo más importante. Y nosotros queremos es que la gente tenga la información, que la gente realmente esté recibiendo lo que tú estás, porque sabes que lo que tú estás entregando está solucionándole problemas a las personas. Muy bien. Y por último, uno de los tips que teníamos entonces para el día de hoy, porque hay mucho de lo que podemos hablar de este tema, es que los precios son de revisión constante. No es dejarlos ahí, estate quieto a ver qué pasa. Tienes que estar revisando. Recuérdate que todos los meses. ¿Qué está pasando con tu, si estás ganando? Si de pronto los costos se subieron. Si de pronto entonces resulta que este mes, yo pensaba que los gastos y los costos que teníamos con respecto a este, a este producto estaban a 50 por ciento, no tengo ni idea cuánto sería. Pero entonces se subieron los gastos, entonces ya la rentabilidad de ese producto no está. O hicimos un paquete, y ese paquete que promocionamos realmente no nos dio la rentabilidad para poderlo seguir vendiendo a ese precio. Todos ese tipo de cosas se están haciendo en la revisión que tú haces de tu programa, de tu negocio, de tu emprendimiento. Recuerden que hay que revisar los números. ¿Qué pasó este mes? Entonces vendimos más de este producto, pero la rentabilidad bajó. ¿Cómo podemos mejorar? Los precios pueden también cambiar. Tú puedes de pronto ahorita tener un programa que lo vendías a 100 dólares, y de pronto le hiciste un upgrade. Un upgrade es que lo actualizaste, le pusiste cosas nuevas, le actualizaste información, le pusiste más regalo, le pusiste algo más carnudito, más información importante, y eso te puede ayudar a que subas ese precio de 100 a 150, a 140, lo que tú decidas ofrecer. Puedes unir entonces uno más un nuevo producto que complemente. Puedes hacer productos que complementen unos con otros. Entonces tú estás vendiendo un producto de 100 dólares, y entonces le dices, bueno, tengo un producto de 25 que complementa esa información del que tienes ya de 100 dólares. Todo ese tipo de productos y todo ese tipo de precios, puedes tú jugar con ellos. Puedes empezar a trabajar con distintos para llegar a los que son. Ahora bien, todo esto perfecto, tú ya entonces tienes un precio, definiste un precio, teniendo en cuenta estos tips que te acabo de dar. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios? Y por fin ya miraste el mercado, el nicho, entonces más o menos dices, bueno, voy a estar aquí, y lo sientes. Sientes ese precio en tu corazón, sientes en tus esencias que realmente estás conectado con ese precio. Si tú estás realmente conectado con ese precio, te vas entonces con la venta tranquilo. ¿Habrá personas que te dirán que no? Sí. ¿Habrán personas que te dirán que sí? También. Nosotros vamos por los que nos dicen que sí. No importa si hay gente que te dice que no, es porque todavía no están listos, porque todavía no es el momento para ellos, o no son tu cliente en este momento. Tú vas a ir a los que sí son tu cliente. Y no importa si nos rechazan y nos dicen, personas que nos dicen que no, porque habrá personas que nos dicen que sí. Simplemente ellas no son, no son, no están listas para la compra de tu producto, no es el momento, o no son los clientes que nosotros debemos de buscar. Por eso es tan importante trabajar la estrategia digital, para que tú te enfoques en ir y atraer realmente los clientes que tienen ese problema, cuando tú tienes la claridad del problema, que tú estás ofreciendo, la solución que tú estás ofreciendo, es allí donde entonces ya tú vas a atraer esos clientes, y esos son los clientes que están listos para escuchar la información que tú tienes. No necesitamos montones y montones de personas, necesitamos personas que estén conectadas con tu producto. Nosotros estamos viendo reproducciones, cada día estamos creciendo más en este grupo, cada vez estamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque queremos tener un grupo de personas que esté interesado realmente en el tema. Yo tengo más de 10 mil personas en mis redes sociales, no, en Instagram, pero no todos ellos van a ser los clientes nuestros, no todos ellos están listos para el producto que yo estoy ofreciendo. Vamos a tener sí un grupo de emprendedores que sí están listos a empezar a poner acción, a recibir esta información, que dejaron sus datos, que además están entonces recibiendo semana a semana. Esos son los que realmente están interesados en poner acción para su emprendimiento. Muchas personas, y créeme que uno, ¿cuántas de nosotros hemos estado siguiendo muchas personas, pero no compramos a todo el mundo? Nosotros compramos solamente a quien ya hizo una conexión contigo, con el que tú estás teniendo confianza, con un cliente, una persona que tú sabes que te está dando lo que tú necesitas. Ahí es donde uno realmente empieza a hacer las compras. Entonces, tengan en cuenta todos estos datos, porque los precios a veces les ponemos como, es una de las excusas que nos ponemos, no es que fue el precio el que no me permitió la venta. No, la venta no la da el precio, la venta la das tú como emprendedor. La venta la estás cerrando tú, tú quien está teniendo la conexión es contigo. Y el precio lo va a aceptar o no lo va a aceptar el cliente en el momento que tú conectes con él. Así que, las ventas, recuerden que todo es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Qué está pasando con nuestra mente? ¿Qué está pasando con nuestras creencias limitantes? ¿Qué está pasando con esos bloqueos que tenemos nosotros? Y no nos permiten realmente llegar a crecer nuestro emprendimiento. ¿En dónde estás enfocado? ¿Qué estás haciendo? De lo que pasa en tu mente es lo que tú estás manifestando. El código de la manifestación definitivamente es muy importante. Yo tengo ese regalo para ustedes el día de hoy, para los que están conectados, los que quieren, entonces ya regístrense al enlace que estoy colocando al lado de este video y los que puse el día de hoy. Donde el registro grupo 13 de emprendedores para que reciban ese mapa de éxito, que es esa, 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 para mí, es como esos primeros pasos que tú tienes que definir en realmente qué es lo que quieres en tu vida para que puedas empezar a tener claridad. ¿Qué es lo que quieres? No solamente en tu vida, sino también en tu emprendimiento. ¿Cuáles son esas metas definitivas que quieres trabajar? Y con eso empezar a hacer este proceso paso a paso para cada día ir mejorando. La estrategia digital también funciona igual. Si no tienes un objetivo claro, si no sabes cuál es tu público, si no sabes a quién es tu perfil de tu gente ideal, no va a pasar, perdón, va a pasar es que te confundas y llegues a un montón de gente que no tiene nada que ver con tu negocio, que no tiene nada que ver con lo que tú esperas. Y eso es parte del ego, ¿no? Porque el ego lo que quieres es un montón de gente diciéndote me gusta, que ta, ta, realmente no queremos un montón de gente que te ponga me gusta si realmente no van a ser interesados en tu producto o servicio. Queremos gente que esté interesada en tu producto o servicio porque eres tú el que están ofreciendo. Nosotros no queremos 307 millones de habitantes en el planeta de habla hispana que están conectados. Queremos una porción de esas personas que se conectan contigo, que están haciendo esa conexión hermosa, que conectan con la forma como tú hablas, con la forma como tú dices, con la forma como tú estás expresando y que están contigo y te están entendiendo. Yo sigo a muchos mentores, pero con unos cuantos que tengo esa conexión y que yo lo que ellos digan yo estoy escuchando. ¿Por qué? Porque sé y tengo la confianza de que lo que me están hablando es lo que me va a servir a mí para mi negocio, pero que además lo aplico. Hoy por hoy, si tú no estás aplicando esta información, pues de nada está pasando. Estás viendo unos videos y está pasando mucha hora, pero no estás aplicando a tu negocio. La diferencia va a ser de quienes realmente apliquen a su negocio y estén listos a hacer las tareas. Si no estás haciendo eso para tu negocio, pues no estás haciendo una transformación, no estás haciendo un cambio y seguimos con los mismos resultados que todos los años tenemos. Hoy los invito a que hagan ese cambio. Ya hemos estado haciendo. No he visto alguien que me haya puesto el video quienes están listos para hacer su video. Hagan su video en Instagram y pongan, y mencionen, me ha dividido a licencia para yo ver esos videos. Háganlo entonces para que pierdan el miedo al video. Eso lo vimos en el maratón de los videos. ¿Quiénes están haciendo ya sus costos? ¿Sus números? ¿Quiénes se han atrevido a hacer ese presupuesto? ¿Quiénes están listos a manipular? Muchos esperan que les llegue, no hasta que no me llegue esto, porque esto son cosas de lejos. Empieza, tírate al agua, intenta. Si tú no intentas, yo me acuerdo cuando empecé, yo no tenía quién ni cómo y yo lo único que le decía a mi esposo, yo quiero tener internet. Yo me metía y veía videos y videos y videos y conocí un montón de gente interesante y con eso aprendí muchísimo, haciendo click y poniéndolo en gráfica en mi negocio. Bueno, mi gente linda, cuéntenme quién más has llegado por aquí a ver qué otros comentarios tenemos. Muy bien, tenemos entonces, llegó Májerly, bienvenida, Natica Rubio, bienvenida, mi amiga Natica Rubio, hermosa, que estás por aquí. La siga, la es una mujer súper linda, Májerly dice, feliz tarde, ya la asesoría te hablaré entonces para que sepas de qué se trata, el conocimiento es lo que se comparte, muy bien, Lucy, eso, Maratron 13 2019, súper, súper, súper interesante, tu ego y tu esencia. Muy bien, mis niños, bien emprendedores hermosos, espero que les haya gustado el tema de hoy, mañana seguimos con este tema, mañana veremos rentabilidad, ojo que el emprendedor que no esté pendiente de su rentabilidad, pierde dinero o deja de ganar y es muy importante que estén atentos a eso, manejaremos rentabilidad en el negocio al emprender. Un beso para todos y feliz tarde. Chao, chao. Chao.